Inicios de la Segunda Guerra. Los nazis y franceses se disputan el lugar. Rick e Ilsa se reúnen muchos años luego de ser amantes. Intriga y amor se juntan. Casa Blanca, en nuestro mes de Humphrey Bogart, con Ingrid Bergman. El jueves 16 de mayo, a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.